Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de Blogger, Geek, SEO y Web. Te voy a hablar de una situación que es común para todo aquel que quiere tener su programa de afiliados, precisamente su programa publicitario. Y en esta oportunidad lo que te traigo acá es una pregunta fundamental sobre las cosas que ocurren en la web. Y esta pregunta es básica, porque además de ello es crucial lo que nosotros necesitamos saber. ¿Qué sucede con un programa llamado AdHal? Este programa ha tenido la suerte de haberse instalado durante mucho tiempo como una especie de alternativa a Google AdSense. No obstante ello, nadie avisa que el programa AdHal ha dejado de estar presente. Hay una especie de gran misterio, está el blog.adhal.com y está www.adhal.com, los cuales estos sitios siguen siendo operativos. Básicamente AdHal se precia de ser también un programa responsive, pero AdHal es ya un programa inexistente. No le confirma a sus afiliados a este programa publicitario que ha quebrado, pero aparentemente sí, porque el día 17 de septiembre, tanto en Facebook como en Twitter, ha dejado de publicar. Mientras que en Google Plus, este programa nacido en Huesca, España, precisamente tiene su última publicación el día 29 de enero del año 2015. AdHal como alternativa fuerte AdSense para Latinoamérica. Lo pusieron entre los comentarios. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ocurre con AdHal? Y no te dejaría el enlace porque quizás desaparezca. Se habla de la innovación. En el 2014 se publicó una nota en donde habla de innovación en marketing de afiliación. E-IWords Madrid 2014 es justamente esta publicación. Pero al observar, cuando uno accede al link desde Google Plus que ellos han dejado allí, nos aparece lo siguiente. Por un lado, nos está hablando de un error 404. Así que solo será válido y va, va, va. La página que estás buscando no existe por haber sido eliminada o llegado a través de una URL errónea. Por tanto, pienso que ha sido eliminada. Se suma a otro programa de un viejo video que alguna vez hice pensando en que duraría. Pero por cierto, no duró este otro programa publicitario. No recuerdo bien sus nombres. Me cuesta mucho la lengua inglesa. Así que, por tanto, para todos les voy a pedir disculpas. Ya no hay alternativa a AdSense. Sí, hay otro mundo más allá. Pero hay que buscar demasiado. Y los inconvenientes puede ser de que tú lo pongas en tu blog y de repente, en su versión para los teléfonos móviles, no se vea. A diferencia de AdSense, que directamente actúa desde adentro, desde lo más interior. Y este puede ser un programa fracasado. AdHal es un programa que se usaba o se usa en España, en Colombia y aún todavía sigue estando aparentemente moviéndose por algunos que lo recomiendan. Pero yo diría que no hagas caso. ¿Qué pasó con AdHal? ¿Acaso ha desaparecido? La conmoción en la web cuando no te avisan que los programas dejaron de existir. Algunos otros son inconvenientes. En cambio, Google AdSense parece seguir firme entre los programas publicitarios. A pesar de que no lo puedas promover en las redes sociales. Pero si tienes una plataforma de Blogger o de WordPress, sabrás que simplemente hay que poner códigos. O simplemente en el caso de WordPress tienes que buscar un plugin y de esta manera pegarlo. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video de Blogger Geek SEO. Soy Andrés Arzuelo. Hasta la próxima.